Muy buenos días para todos Empezamos de a poquito coñendo calor a la mañana Para toda la gente de Catamarca Si yo pudiera hacer lo mismo que un delfín Y así vivir en tus aguas de pasión Salir a flote con tu respiración Y hacer pilotas para ganar tu amor Si yo pudiera ponerte muy feliz Y haciendo pruebas lograr tu admiración Que me dediques todo el día a tu atención Y dulcemente conseguir tu rendición Como un delfín Humbiéndome las aguas de tu alma Y despertar cada mañana navegando en tu mirada Como un delfín que te ama Que busca su amada Como un delfín Que te llama Que tu dulzura reclama Si yo pudiera hacer lo mismo que un delfín Y así provocando tu ternura y protección Que me dediques todo el día a tu atención Y dulcemente conseguir tu rendición Si yo pudiera ponerte muy feliz Y haciendo pruebas lograr tu admiración Sobre las olas Sobre las olas Sobre las olas Nadar en tu interior Como un delfín Como un delfín Que te llama para gloria Que tu dulzura reclama Que suene ese acordeón Vamos Ahí te va Quiero ser como un delfín amor Como un delfín Como un delfín Durmiéndome las aguas de tu alma Y despertar cada mañana navegando en tu mirada Como un delfín Como un delfín Que te ama Que busca su amada Como un delfín Que te llama Que tu dulzura reclama Como un delfín Que te ama Vamos ¡Arriba! Un saludo Un saludo ¿Qué estás diciendo? Aún